¡Cocomelon! ¡Ay, me duele! ¡Oh, oh, oh! Sé que tú me puedes curar Ven, ven, hijo, yo lo sé Sé que duele, pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar ¡Mi mamá me ayudó! Codi, Codi ¡Sí, conejito! Mi patita, yo me lastimé Ayuda, Codi ¡Au, au, au! Sé que tú me puedes curar Ven, conejito, yo lo sé Sé que duele, pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Sí, Tedi! J heavier Yo me lastimé Mira JJ, oh, oh, oh Sé que tú me puedes curar Ven, ven Teddy, yo lo sé Sé que duele, pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar ¡Oh! ¡Auch! Sí, maestra Mi dedito me golpeé Oh, maestra, ay, ay, ay Nosotros la vamos a curar Ven, maestra Lo sabemos, sabemos que duele Pero vas a estar bien Un vendaje y un beso te van a ayudar Y pronto tú te vas a curar Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Amo su cola y su nariz Si el día es gris, me hace feliz Ven, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Sé que si él pudiera hablar Sé que si él pudiera hablar Diría juguemos a atrapar Bingo Atrapa Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Trucos le enseñaré a hacer Aprende pronto Listo es Saluda, Bingo Buen chico Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo En días que se porte mal Lo enseñaré a mejorar No, Bingo La próxima vez ve afuera Tengo un perrito Su nombre es Bingo Tengo un perrito Él es muy lindo Cuando me estoy sintiendo mal Él me apoya Es genial Gracias, Bingo Lo amamos mucho Oh sí, señor Su compañía Es la mejor ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi Y mi papi, y mi papi, y mi papi ¿Dónde estoy? Y mi papi, y mi papi Ya te vi ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Ya te vi! ¿Y mi mami? ¿Y mi mami? ¿Y mi mami? ¿Dónde estoy? ¿Y mi mami? ¿Y mi mami? ¡Ya te vi! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya te vi ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? ¿Y el bebito? ¿Dónde estoy? ¿Y el bebito? ¿Dónde ha ido? Te encontré Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera ¡Yeah! Ve a soplar tu globo ya A soplar, a soplar Ve a soplar tu globo ya A soplar tu globo ya Hagamos la carrera Un, dos, tres y ya, ya, ya Ya, 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 ya Un, dos, tres y ya, ya, ya Ganemos la carrera ¡Yeah! ¡Vamos! 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 1, 2, 3 y ya, 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 ganemos la carrera. Ve a soplar tu globo ya, a soplar, a soplar. Ve a soplar tu globo ya, hagamos la carrera. 1, 2, 3 y ya, 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 ya. 1, 2, 3 y ya, 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 ganemos la carrera. 1, 2, 3 y ya, 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 ya Juntos mirarán y todos nombrarán. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que ven? Un águila. ¿Qué es lo que ven? Liervos. ¿Qué es lo que ven? Un lago. ¿Qué es lo que ven? Un arco iris. Es especial, juntos pasear. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Hay que jugar y solo observar. Juntos mirarán y todos nombrarán. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que ven? Un cactus. ¿Qué es lo que ven? Un arbusto. ¿Qué es lo que ven? Rocas. ¿Qué es lo que ven? Un tren. Es especial, juntos pasear. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. Ya llegamos. Ya llegamos. Aún no. Ya llegamos. Aún no. Aún no. Ya llegamos. Hay que jugar. A solo observar. Juntos mirarán y todos nombrarán. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Una granja. ¿Qué es lo que ven? Un molino. ¿Qué es lo que ven? Vacas. ¿Qué es lo que ven? Un tractor. Es especial. Juntos pasear. Hay que jugar y el paisaje disfrutar por un rato más. Los dinosaurios vivían aquí. Eran ovíparos. Eran fuertes y gigantes. Los vas a conocer. El tiranosaurio es el mejor. El gran depredador. Con sus garras y colmillos. Muerde al ruger. El perodactilo es genial. Siempre me asombrará. Tiene un pico y dos alas. Y muela al ruger. El parazaurio es especial. Ahora lo verán. Con cresta y su pico fiel. Mastica al ruger. Mastica al rugir. Los dinosaurios vivían aquí. Eran ovíparos. Eran ovíparos. Eran ovíparos. Eran fuertes y gigantes. Eran ovíparos. El estegosaurio fuerte es. Y tú lo puedes ver. Eran ovíparos. Son capas y su cola abaza al ruger. El terceratops tierno es. Muy lindo e ideal. Con su cresta y sus cuernos carga al rugir Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán Y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad Y el parabrisas limpiará, limpiará, limpiará Y el parabrisas limpiará por toda la ciudad Las luces del bus van a parpadear, parpadear, parpadear Las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará Y el claxon muy fuerte sonará por toda la ciudad Y el motor del bus hace rum, 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 rum Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad Y el bebé llorará y hará Gua, 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 gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Y el bebé llorará y hará Gua, gua, gua Por toda la ciudad La mamá en el bus le dirá La mamá en el bus le dirá Por toda la ciudad Y el papá con calma les dirá Te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti Por toda la ciudad Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad Los ruedas del bus du completion La mamá en el bus Sonido de bus Sonido de bus ¡Gracias! ¡Gracias! Rodillas y pies Ojos, oídos La boca y la nariz Cabeza, hombros Rodillas y pies Rodillas y pies Ahora más rápido Cabeza, hombros Rodillas y pies Cabeza, hombros Rodillas y pies Ojos, oídos La boca y la nariz Cabeza, hombros Rodillas y pies ¡Más rápido! Cabeza, hombros Rodillas y pies Cabeza, hombros Rodillas y pies Ojos, oídos La boca y la nariz Cabeza, hombros Rodillas y pies Cabeza, hombros Rodillas y pies ¡Mucho más rápido! No, 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 no. Es muy rápido. Mejor despacio. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Ojos, oídos, la boca y la nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Haz una expresión. Haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz. Haz una expresión. Mi felicidad, debo demostrar. Felicidad, 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 felicidad. Haz una expresión. Haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz. Haz una expresión. Si triste estás, todos lo verán. Al llorar, al llorar, al llorar, al llorar. Haz una expresión. Haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz. Haz una expresión. Te vas a enojar. Te vas a enojar. El ceño, fruncirás. Y gruñirás. Y gruñirás. Y gruñirás. Y gruñirás. Haz una expresión. Haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz. Haz una expresión. No te esperarás lo que va a pasar. De sorpresa, de sorpresa, de sorpresa, de sorpresa. Haz una expresión. Haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz. Haz una expresión. Vas a relucir la ternura en ti. Al sonreír. Al sonreír. Al sonreír. Al sonreír. Haz una expresión. Haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz. Haz una expresión. Te divertirás. Al rostro, se imitará. Con la expresión. Tú imitarás. Y a todo el mundo divertirás. Haz una expresión. Haz una expresión. Con los ojos, boca y nariz. Haz una expresión. ¡Sí! ¡Saldremos al campo hoy! ¡A jugar y a correr! Un grupo hay que hacer y competir. Te vas a divertir. Usa la bola y salta ya. Y salta hasta ganar. Usa la bola y salta ya. Y salta hasta ganar. Saldremos al campo hoy. A jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir. Te vas a divertir. Toma la soga y tira ya. Y tira hasta ganar. Toma la soga y tira ya. Y tira hasta ganar. ¡Saldremos al campo hoy! ¡A jugar y a correr! ¡Un grupo hay que hacer y competir! Te vas a divertir. Entra en el saco y tira ya. Entra en el saco y salta ya. Y salta hasta ganar. Entra en el saco y salta ya. Y salta hasta ganar. Toma una bolsa y tira ya. Toma una bolsa y lanza ya. Y lanza hasta ganar. Toma una bolsa y lanza ya. Y lanza hasta ganar. Saldremos al campo hoy. A jugar y a correr. Un grupo hay que hacer y competir. Te vas a divertir. Toma el testigo y corre ya. Y corre hasta ganar. Toma el testigo y corre ya. Y corre hasta ganar. Salimos al campo hoy. A jugar y a correr. La pasamos genial al disfrutar del campo especial. Los cerditos van y navegan por el mar, navegan por el mar, navegan por el mar. Los cerditos van y navegan por el mar, porque buscan aventuras. El primero de los barcos es de paja y flotará, de paja y flotará, de paja y flotará. El primero de los barcos es de paja y flotará, y así él navegará. El segundo de los barcos es de paja y flotará, el segundo de los barcos es de paja y flotará. Este hierro y flotará, este hierro y flotará, este hierro y flotará. El tercero de los barcos es de paja y flotará, y así él navegará. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. El lobo pirata y va con su cañón, va con su cañón, va con su cañón. El lobo pirata y va con su cañón, va con su cañón, va con su cañón, va con su cañón. El barco de paja ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar. El barco de paja ya no podrá flotar, y el primero escapará. El barco con ramas ya no podrá flotar, no podrá flotar, no podrá flotar. El barco con ramas ya no podrá flotar, y el segundo huirá. Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. El barco de hierro está a salvo del cañón, a salvo del cañón, a salvo del cañón. El barco de hierro está a salvo del cañón, el tercero lo venció. ¡Sí! Vamos por el mar, vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Vamos por el mar, vamos por el mar, el mar, mar, mar. Mami, 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 sí, J.J. Hoy mi rodilla lastimé, huele mami, ouchi, ay, haz que se me pase ya. Ya, ya, ya bebé, está bien, tu gran dolor yo aliviaré, y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Sí. ¡Sí! ¡Au! ¡Au! Mami, mami, sí, yo, yo, al correr, golpeé mi pie, duele, mami, ouchi, oh, haz que se me pase ya. Ya, ya bebé, está bien. Tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Mami, mami, raspe mi codo al caer. Duele, mami, au-chi-au. Haz que se me pase ya, 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 ya bebé, está bien. Tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. Cielo, cielo, sí, mi amor. Con el martillo me lastimé. Duele mucho, au-chi-au. Haz que se me pase ya. Ya, ya, papi, está bien. Tu gran dolor yo aliviaré. Y con amor y un beso acá, tu malestar se va a esfumar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yeah! 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 Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo sabrá muy bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo sabrá muy bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, hay que decorar Este pastel delicioso será Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo yo sé que sabrá bien Un pastel, un pastel hay que hacer Y que sea pronto para comer Con chocolate, un pastel, lo voy a mezclar Y que sea pronto para comer Mezcla, aplana, decóralo también Y cuando esté listo yo sé que sabrá bien Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar A saltar al agua 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 Y a aguantar sin respirar 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 Y a aguantar Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a flotar con calma Dudurú Y a flotar con calma Dudurú Y a flotar con calma Dudurú A flotar Y a soplar burbujas Dudurú Y a soplar burbujas Dudurú Y a soplar burbujas Dudurú A soplar ¡Bien! Voy a saltar al agua Hoy vamos a nadar El día está soleado Es genial para jugar Siempre es divertido en la piscina estar Así que salta al agua Lo vas a disfrutar Y a mover las piernas Dudurú Y a mover las piernas Dudurú Dudurú A mover Y a mover los brazos Dudurú Y a mover los brazos Dudurú Y a mover los brazos Dudurú A mover ¡Pero iba a abrirlo! ¿¿Le ha faltado?! ¡Ah! ¡Ohh! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Ya?! ¿Le estaiva? ¡Ay! La una sonó, y él cayó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, sonaron las dos, y él cayó, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, a las tres sonó, y él cayó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc. El ratón subió al reloj, las cuatro sonó, y él cayó, jicoridicoridoc, jicoridicoridoc. Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj, las cinco dio, y él cayó, jicoridicoridoc. 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 Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj A las seis sonó Y su queso tomó Jicoridicoridoc Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Rojo! De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré De rojo yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Naranja! De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré De naranja lo pintaré ¡Vaya! ¡Luce genial! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Amarillo! De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré De amarillo lo pintaré ¡Vaya! 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 ¡Qué bien se ve! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¿Y cómo lucirá? ¡Verde! De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré De verde yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Se ve grandioso! ¡Sí! Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¡Y cómo lucirá! ¡Azul! De azul lo pintaré De azul lo pintaré De azul lo pintaré ¡Vaya! ¡Es precioso! ¡Azul! 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 Un auto hay que construir Que sea rápido y de color Un auto hay que construir ¡Y cómo lucirá! ¡Y cómo lucirá! ¡Violeta! ¡Violeta! De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré De violeta yo lo pintaré ¡Vaya! ¡Qué bien se ve! ¡Sí! ¡Rojo! ¡Garanja! ¡Amarillo! ¡Verde! ¡Azul! ¡Violeta! ¡Azul! ¡Oh no! Vamos el auto hay que lavar Que lavar, que lavar Vamos el auto hay que lavar Limpiemos todos juntos Primero el auto hay que mojar Que mojar, que mojar Primero el auto hay que mojar Limpiemos todos juntos Y con jabón hay que frotar Que frotar, que frotar Y con jabón hay que frotar Limpiemos todos juntos Con la manguera hay que enjuagar Enjuagar, enjuagar Con la manguera hay que enjuagar Limpiemos todos juntos Vamos con toallas a secar A secar, a secar Vamos con toallas a secar Limpiemos todos juntos Y luego vamos a encerar A encerar, a encerar Y luego vamos a encerar Limpiemos todos juntos El auto está listo y brilla ya Brilla ya, brilla ya El auto está listo y brilla ya Porque lo hicimos juntos Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo sobre el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Diez huevitos duermen Son los diez de una vez Cuenten mientras duermen Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez huevos se abren Son los diez de una vez Cuenten mientras abren Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro Cinco y seis Aún hay más Siete y ocho Nueve y con El último hacen diez Diez pollitos cantan Son los diez de una vez Cuenten cosas Cuenten más Cuenten mientras Cuenten mientras pían Cuenten menos иц Cuenten mientras pían Yo los contaré Tenemos uno y dos Tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez Diez pollitos marchan, son los diez de una vez Cuenten mientras juegan, yo los contaré Tenemos uno y dos, tres y cuatro, cinco y seis, aún hay más Siete y ocho, nueve y con el último hacen diez ¡Sí! Nuestra mascota, ¿dónde puede estar? Ella hoy vendrá para jugar Nuestra mascota, ¿dónde puede estar? Nos sentaremos y esperaremos por nuestra Jelly Bean Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla junto a ti Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas, nos hace muy feliz ¿Saben quién es ella? Amar correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda, rueda y rueda Corre sin parar Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla junto a ti Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas, con sus pequeñas patas, nos hace muy feliz ¿Saben quién es ella? Amar correr y su rueda hacer girar Ella rueda y rueda, rueda y rueda Corre sin parar Corre sin parar Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Muy suave es su piel y chilla junto a ti Un hámster ella es, su nombre es Jelly Bean Con sus pequeñas patas, nos hace muy feliz Cinco patitos la calle cruzarán Y el primer patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los lados debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Y el segundo patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los lados debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Y el tercer patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Mamá dijo Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los lados debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Y el cuarto patito no quiere esperar Y el cuarto patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los lados debes ver Porque responsable tú debes ser Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Y el cuarto patito no quiere esperar Y el quinto patito no quiere esperar Y el quinto patito no quiere esperar Mamá dijo No, la luz roja está Pero si está verde puedes avanzar Toma mi mano y a los lados debes ver Porque responsable tú debes ser Cinco patitos la calle cruzarán Ya todos saben que deben esperar Ellos dicen no La luz roja está Pero si está verde puedes avanzar A ambos lados hay que ver Porque responsable tú debes ser Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Mamá es la mejor Ella es mi adoración Si me lastimo al caer Me ayuda a calmar Porque me da un beso Y así vuelvo a jugar Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es la mejor Ella es mi adoración Siempre encuentra tiempo Para así poder jugar Y si ella está ocupada No me deja de amar Yo adoro ser su madre Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es Me llenan siempre de alegría Son los mejores Chicos y chicas Chicos y chicas ¿En serio? Así es Yo los amo Mamá es la mejor Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Ella es mi adoración Porque si tengo hambre Ella me aliviará Con su rica comida Que me encanta saborear Su madre es la mejor Su madre es la mejor En toda situación Su madre es la mejor Ella es mi adoración Se ríe de mis chistes Aun si malos son Juntos siempre bailamos Pues es nuestra canción Yo adoro ser su madre ¿En serio? Así es Me llenan siempre de alegría Son los mejores Chicos y chicas ¿En serio? Así es Yo los amo Mamá es la mejor En toda situación Mamá es la mejor Es nuestra adoración Siempre nos cuida mucho Nos da todo su amor La mejor de todas Y es nuestra mamá La mejor de todas Y es nuestra mamá ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas Y su bolita ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su mucolita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su mucolita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su mucolita ¿Dónde puede estar él? ¿A dónde mi cachorrito fue? ¿Dónde puede estar él? Con sus orejitas y su mucolita ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? ¿Dónde puede estar él? ¡Sí! ¡Vaya! ¡Vaya! Ataque, defensa, lograremos nuestra meta Hagamos una finta, finta, finta y controlar el balón Hagamos una finta, finta, finta y controlar el balón Ataque, defensa, lograremos nuestra meta Vamos a pasar, 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 pasar el balón Vamos a pasar, 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 pasar el balón Ataque, defensa, lograremos nuestra meta Muchos puntos a hacer, hacer, hacer con nuestro balón Y puntos a hacer, hacer, hacer con nuestro balón Ataque, defensa, lograremos nuestra meta Vamos a bloquear, bloquear, bloquear para parar el balón Vamos a bloquear, bloquear, bloquear para parar el balón Ataque, defensa, lograremos nuestra meta Y el rebote, tomar, tomar, tomar para tener el balón Y el rebote, tomar, tomar, tomar para tener el balón Ataque, defensa, ataque, defensa, lograremos nuestra meta Vamos a volcar, 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 volcar Volcar el balón Vamos a volcar, 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 volcar el balón ¡Sí! Ataque, defensa, lograremos nuestra meta La luz, la luz, la debes apagar Sí, 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 yo la apagaré Bien, 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 tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Des, des, Teddy la apaga también Un, dos, tres, la apaga, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, ayudar, nos gusta Basura, basura, hay que reciclar Sí, 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 yo la reciclaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Vez, ves, al elefante también Un, dos, tres, las recogió ¿Lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta, wow Agua, agua, no hay que malgastar Sí, 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 no la malgastaré Bien, bien, tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Vez, ves, el mono también te ayuda Un, dos, tres, cerró la llave, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta, wow Plástico, plástico, lo tenemos que rehusar Sí, 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 yo lo rehusaré Bien, 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 tenemos que ayudar Sí, 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 me encanta Vez, ves, el ratón también Un, dos, tres, lo rehusó, ¿lo ves? Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, nos gusta, wow Un árbol, un árbol, vamos a plantar Sí, 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 lo vamos a plantar Bien, bien, amamos ayudar Sí, 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 la tierra hay que salvar Ayudar, ayudar, nos gusta, wow Ayudar, 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 ay